¿Qué tal gente? Soy Badiño y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a analizar el nuevo plugin de Litwin Audio, el Stage 1. Bueno, ¿qué contaros de este nuevo Stage 1 de Litwin Audio? Es que vamos a estar trabajando con un Stereo y Major, pero un poco más allá de lo que estamos acostumbrados habitualmente. Por lo general, sabéis que cuando trabajamos con un Stereo y Major, con un Expansor Stereo, trabajamos con un tipo de recursos que son muy limitados. Ya os he hablado en estos casos de distintos tipos de plugins. El más conocido son los típicos donde podemos simplemente anchar la señal con la que estamos trabajando. Pero Litwin Audio en este caso ha querido ir más allá con este Stage 1, ya que junto al plugin vamos a poder estar jugando con distintos tipos de controles. Como podéis ver aquí en el proyecto, podemos trabajar con un control de Width, Diff y luego un Mono Spread. Ya iremos analizando cada uno de estos parámetros y controles con los que vamos a trabajar. Pero lo que más os llamará la atención, siendo un plugin de Imager, de Expansor de Stereo, tenemos aquí una opción de Diff. Creo que es lo que más se acerca a lo que muchas veces hablamos en el canal. Entonces, para que de buenas a primeras os hagáis una idea de cuál es el sonido que podemos conseguir con este plugin, voy a hacer una comparativa AB, ¿vale? De un proyecto que ya muchos conocéis, que es con el que hemos estado trabajando en los distintos directos. Y nada, muy rápido para que veáis la simple diferencia que podemos obtener con este Stage 1. Entonces, lo dicho, tengo ahora mismo el plugin desactivado, vamos a hacer una primera escucha sin nada y luego en medio pues lo activaremos. Como veis conseguimos un resultado bastante óptimo sin llegar a destruir tanto la mezcla. Esto por lo general cuando trabajamos con Stereo y Imager, lo que suele suceder es que intentamos expandir tanto este Width, ¿vale? Este Stereo que muchas veces nos cargamos un poco el centro. En este caso, trabajando con estos tres controles, mantenemos todo en su sitio, sin necesidad de hacer ningún estropicio. Este plugin más su otro Center One, desde luego es la combinación perfecta, ya que podemos trabajar con ambos sectores. Por una parte, realzar volúmenes de zona Stereo o trabajar con determinados filtros en la zona del centro. Y a mayores y en la parte final agregar este plugin para agregar un poco más de Stereo, ¿vale? Y trabajar un poco esta profundidad que podemos obtener, viene de maravilla. Entonces, realmente Leadwin Audio lo que está haciendo es sacar una serie de plugins que se complementan muy bien con los otros. Entonces, lo dicho, vamos a analizar un poco cada uno de estos controles y que veáis más o menos qué funciones cumplen. Primero voy a desactivar cada uno de ellos, bueno, voy a desactivar los dos últimos para ir por parte, analizando un poco lo que hace. Y os voy explicando más o menos la función. De buenas a primeras, en el primer control que tenemos el Width, más o menos os hacéis una idea de lo que podemos conseguir. El Width es simplemente una expansión del Stereo, ya que todo esto lo conocéis de distintos plugins. Y realmente lo que hacemos es coger la zona Stereo y estirarlo un poco más. Entonces, vamos a ver un poco el resultado que podemos conseguir. Como veis, es algo a lo que estamos acostumbrados, simplemente ampliar este Stereo. Ahora bien, con esto mismo también lo que podemos hacer es seleccionar la zona que queremos expandir. Vamos, tenemos un Fader donde podemos controlar el High Pass con el que queremos trabajar. Podemos expandir esta señal, pero haciendo un recorte en las zonas que no queremos que entren dentro de este Width. Y este recorte lo tenemos de entre los 20 a los 500 Hz. Entonces, aquí lo que recomiendo es, si no os lleváis mucho con las frecuencias, pues haceros una idea. Si no controláis todavía, podéis ir al Fafilter, por ejemplo, y decir, vale, pues dónde están estos 20 o 500 Hz. Y ya sabéis más o menos que tenéis esta zona de aquí. Lo que podéis controlar es todo este inicio de aquí en adelante. Podéis recortar todo esto y simplemente centraros en que el Width, el Width o el expansor este de Stereo, nos centremos solamente en esta zona de frecuencia. Entonces, continuamos. Teniendo este controlador de Width ya analizado, vamos a pasar al siguiente, que es el de Diff. En el Diff lo que conseguimos, como os hacéis una idea, es un poco la profundidad del Stereo. Es decir, crear una especie de fondo de lo que estamos escuchando, saliendo de lo habitual de simplemente crear una sensación de que todo se expande un poco hacia derecha y izquierda. Entonces, lo mismo, vamos a ver un poco la diferencia que podemos conseguir con este Diff. Es de lo que os hablo, es conseguir una profundidad. Como veis, ya los tonos con los que estamos trabajando al final, cuando tenemos este Diff al 100%, cambian bastante. Como veis, por ejemplo, la pegada de la caja varía. Varía, ya no tiene tanto ataque como tenía antes, porque ya la logramos retroceder un poco. Por lo tanto, abrimos un poco de espacio. Esto en conjunto con el Width, realmente lo que conseguimos es un Stereo más 3D, por llamarlo de alguna manera. Ahora bien, lo otro característico que tiene este control de Diff es que podemos trabajar también con el color que queramos agregarle a esta profundidad. Podemos agregarle un color simplemente con ecualización más aguda o ecualización más grave. Vamos a ver un poco la diferencia. En estos casos, lo que recomiendo, no os paséis del todo, simplemente son pequeños detallitos que queremos agregar. Entonces, hay que buscar la sensación ideal donde encontremos un poco la diferencia de este control desactivado y activándolo teniendo en cuenta un poco el contexto. Vamos. Y a partir de aquí, pues agregar el color que deseamos. ¡Gracias! 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 Bien, ahora pasaremos al Mono Spritz. Realmente aquí lo que hacemos es conseguir que la señal mono podamos transformarla en una señal pseudo estéreo, como se refiere la gente de Libby en Audio. ¿Esto qué quiere decir? Pues realmente que cogemos la señal mono y la intentemos expandir para enviar señal al estéreo. Todos estos parámetros al final se consiguen con una serie de algoritmos que están muy bien fundamentados y trabajados. Ahora bien, a la hora de llegar a una decisión de si esto realmente aporta o no, es a la hora de escucharlo. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que ponernos a escuchar el resultado que podemos tener? Entonces nada, vamos a partir por el hecho de que tenemos el mono spirit desactivado, lo tenemos en cero, tenemos la señal donde debería estar. Y a partir de aquí vamos a ir expandiéndola hasta llegar al punto, bueno vamos a llegar al final obviamente, pero luego vamos a buscar el punto en el que mejor se centre. Como veis en el 100% ya mandamos incluso los bombos a los estéreos, se nota la pegada en ambos sitios. Pero si veis el concepto de este pseudo estéreo es que conseguimos un resultado muy distinto al que podíamos conseguir enviando un estéreo en Acer a un simple bombo. Se crea como una duplicación de este mismo bombo consiguiendo una repartición de este estéreo a través del centro fantasma, pero de una manera muy equitativa. Pero lo dicho, nosotros no queremos este resultado, entonces vamos a buscar un punto en el que se adapte bien a la mezcla. Creo que ese es un buen resultado, porque realmente si empezamos a expandirlo un poco más ya estamos enviando demasiada señal. Tened en cuenta lo que siempre os digo, realmente al final a la hora de hacer estas expansiones, de trabajar con este width, de crear un estéreo muchísimo más grande, no dejamos de perder señal en el centro. Entonces a la hora de reproducir toda nuestra música en dispositivos móviles, al final tenéis que tener en cuenta un poco eso. Ahora bien, con este plugin realmente ya veis que al trabajar con cada uno de los factores de manera separada, podemos conseguir un resultado muchísimo mejor que simplemente coger un plugin de estéreo y mager, abrir el estéreo y ya está. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente ver el conjunto de estos tres factores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Veis al final de todo un controlador de output y de trim que realmente viene muy bien sobre todo porque ahora mismo hemos ganado un poco de volumen si no me equivoco. Como veis, regulando un poco el volumen de salida lo que hemos llegado en conclusión es que hemos ganado un poco en alejar todo el sonido que teníamos muy enfrente, que era muy exagerado, pues lo hemos logrado retroceder a la misma altura donde estaba el resto de instrumentos. Sin perder obviamente la definición que tenían. Por otra parte lo que tenemos aquí arriba es un bypass cero latency, vale, no tenemos latencia a la hora de desactivarlo y activarlo. Al ser cero latencia pues vamos a escuchar justo el punto exacto donde nos hemos quedado. Luego tenemos controles de A y B para hacer una comparativa de distintos factores que estemos trabajando. Y luego tenemos un sinfín de presets para trabajar con ellos. Y poco más, realmente con este plugin lo que quería enseñaros un poco era el concepto de este width del que estamos muy acostumbrados a trabajar con él, pero ya que como veis el control de div nos da muchísimo a mayores. Ya sabéis que muchas veces hablamos sobre este trabajo del estéreo a la hora de incorporarlo en nuestras mezclas y no perdernos tanto en el hecho de querer repartir todo hacia izquierda o derecha. Ahora mismo tenemos un tercer factor que es el de profundidad con el cual también podemos llegar a un resultado muchísimo mejor. Así que nada gente, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado el análisis de este Stage 1. Desde ya os dejo invitado para que vayáis a la página de Litwin Audio, la vais a tener aquí abajo en la descripción y podéis descargarlos el trial para que podáis probarlo, analizarlo, trabajar con él y que veáis por vuestras propias manos y oídos, obviamente, como se puede incorporar de la mejor manera en vuestras mezclas. Este trial es gratuito, así que lo único que tenéis que hacer es ir a la página, registraros y descargarlo. Muchísimas gracias a Litwin Audio por enviarme una copia de este Stage 1. Desde luego ya estará incorporado en mi arsenal de Litwin Audio, junto con su Ding One y Center One. Así que nada gente, lo dicho y vuelvo a decirlo, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y como siempre no olvidéis darle like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros. No olvidéis darle a la campanita para que YouTube os avise de todo el contenido que vamos subiendo al canal. Recordad también que todos los domingos estamos en directo en streaming a las 20 horas, hora española. Ahora mismo estamos analizando vuestras mezclas, así que si queréis ser parte de este directo, por una parte, apuntaros la fecha de estos streamings y podéis enviarme vuestra mezcla o vuestro mastering o en lo que estéis trabajando a contacto.enlascuerdas.gmail.com Os dejo aquí, pero también lo tendréis aquí abajo en la descripción. Así que nada gente, por mi parte yo ya no doy más el coñazo y nos vemos en otro vídeo. Un saludo. Gracias.